Fue lo que quedó, miren, lo que dice. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Dos, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que que reconocen México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación económica. ¿Dónde está el cambio de reglas? México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos. Todos. ¡Gracias por ver el video!